hoy vamos a hacer el depotting de esta paleta de jack and hill el depotting es sacar básicamente todas estas sombras de este empaque lo que voy a hacer es que literalmente lo voy a destruir probablemente vaya a guardar las pastas para algún otro proyecto que tenga aquí en casa pero el centro lo de las sombras todo esto se va a destruir primero coloque una toalla para proteger mi área de trabajo esta toallita ya está muy sucia pero es la que uso para manualidades tengo a la mano una espátula o palita tijeras un exacto cualquier cosita filosa que tenga para calentar mi paleta y poderla despegar estoy utilizando una secadora de cabello en su máxima potencia no lo quise no quise utilizar una plancha creí que iba a tardar mucho entonces calenté toda toda la paleta para poder retirar la parte donde están las sombras este cartoncito en donde están las sombras y lo que hice fue que metí la espátula en los extremos donde está más adherido es por la parte de los extremos y en el mero centro no hubo mucho problema simplemente asegúrense que su silicón o su pegamento si esté bien derretido para que no quiebren sus sombras y traten de hacerlo lo más paralelo posible si ustedes levantan mucho su herramienta pueden trozar sus sombritos entonces tengan mucho cuidado si hay mucha resistencia vuelvan ahora bien vamos a empezar a retirar las sombras individuales yo tengo aquí a la mano una espátula un alfiler stickers para ponerle los nombres en la parte de atrás un exacto o cutter y les recomiendo que compren este tipo de pegatinas metálicas estas yo las compré en amazon les voy a poner el link en la cajita de descripciones estas sombras de morphe de jaclyn hill no se adhieren automáticamente a una paleta metálica entonces si es necesario tenerlas a la mano aquí pueden ver como primero eliminé la parte superior como que el diseño y retire los imanes para guardarlos e incluso me pueden servir en algún otro momento nuevamente voy a calentar la parte trasera de esta paleta con la secadora y como les mencioné ahorita literalmente la voy a destruir entonces mi idea principal era de aquí sacar directamente las sombras pero me di cuenta que se despegó una parte entonces retire esta parte y fue más fácil al querer retirar las sombras hay unas que tienen un poquito más resistencia que otras si vieron las primeras tres de plano la espátula o la paleta no entraba entonces si hay mucha resistencia por favor no lo forcen tiene que entrar facilito les recomiendo quitar el silicón si si pueden de una vez o sea retiran su sombra y retiran el silicón si no esperen a que el silicón seque y va a ser más fácil esta sombra aqua estaba muy muy pegada al cartón entonces tuve que cortar el pedacito de cartón para poderla retirar y aquí se pueden dar cuenta que se me craqueló un poquito entonces para evitar que esta sombra explote por todos lados lo que hice fue tomar un poco de alcohol y le puse un poquito de alcohol ya ves cuando tratas de reparar una sombra quebradita o un polvo quebradito pues hice básicamente esto vertí un poco de alcohol en la sombrita aplasté lo que se había craquelado y la dejé a un ladito reposar a que secara si el silicón no quiere salir fácil es más fácil en verdad que lo quieren cuando está frío entonces no se estresen déjenlo de lado aquí calenté nuevamente la paleta porque el silicón no estaba o el pegamento realmente no sé que utilicen no estaba lo suficientemente derretido entonces mi espatulita no entraba en ninguna de las sombras esta por ejemplo salió muy fácil y el silicón se quedó en la misma peletita y nuevamente al momento de que ustedes estén retirando sus sombritas háganlo lo más pegadito a la paleta no levanten para quererlo sacar más rápido porque si levantan pueden quebrar sus sombras las sombras mates son más fáciles de quebrar que las sombras metálicas pero de igual manera todas se pueden quebrar entonces tengan mucho cuidado aquí ya le metimos un poquito más de velocidad ya entendieron el proceso entonces calenté la paletita estoy metiendo mi espátula retiro la sombra retiro el silicón las que no se pueden retirar el silicón lo dejé para el último esto también se crea que él un poquito entonces aplicamos un poquito de alcohol y lo dejamos reposar proseguimos hay unas sombritas que tenían muchísimo silicón sobre todo las del centro tenían mucho mucho pero bueno esto es como algo correcto creo yo para que no se despeguen y siempre estén seguras y aquí tuvimos un problema un poquito mayor si se quebró un poquito de la esquinita pero todas las pudimos recuperar entre menos sombras había en la paletita creo que era más fácil maniobrar y poderlas retirar del cartoncito y listo así se ven las sombritas ya retiradas de su empaque esto lo estoy haciendo por comodidad en cuanto a transportación porque es menos espacio y para poder crear unas paletitas que sean más fácil para mí encontrar los colores y al momento de atender clientas no tener que sacar 87 paletas sino saber exactamente dónde están los colores que necesito de este cartoncito nos quedaron estas 35 sombras individuales y eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado nos vemos a la próxima bye bye